Yo no puedo encontrar la manera de saber si me quieres Algún día lo sabré y también yo te diré que te quiero Que te quiero Que te adoro Que te quiero Y por siempre esperaré Lo que yo siento por ti no lo puedo ocultar vida mía Cuando a tu lado estoy siento ganas de gritar Que te quiero Que te quiero Que te adoro Que te quiero Puedo encontrar la manera de saber si me quieres Algún día lo sabré y también yo te diré que te quiero Que te quiero Que te adoro Que te quiero Que por siempre esperaré Sabes que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero